Recomendaciones para el retiro de tu AFP Si necesitas disponer de fondos de tu cuenta del sistema privado de pensiones, registra tu solicitud por única vez en el siguiente link www.consultaretiroafp.p Recuerda que el trámite es virtual y gratuito, y tienes hasta el 24 de agosto para realizarlo. Podrás retirar hasta 4 UIT o 17.600 soles de tu fondo. Recuerda que toda disposición de dinero que realices ahora afectará tu fondo de jubilación para el futuro. Para conocer el saldo de tu cuenta individual de capitalización, deberás comunicarte a alguno de los canales establecidos por tu AFP. Las AFP han establecido un cronograma para que las afiliadas y los afiliados activas y activos registren su solicitud según el último dígito de su DNI. Si calificas para acceder al régimen de jubilación anticipada o reja, no podrás realizar este retiro facultativo de tu cuenta de AFP. ¡Gracias!